Esta Fiscalía General de la Nación ha develado el mecanismo criminal que se ha utilizado, se utilizó alrededor de este caso. Inmediatamente lo que se hizo fue nombrar un grupo de tareas especiales en el tema de Odebrecht. Tomamos la decisión de entregarle esta investigación a la unidad más importante de la Fiscalía y de más alto nivel, que es la unidad de fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Tenemos 60 imputaciones adicionales, 16 escritos de acusación, 4 principios de oportunidad, 11 sentencias y varias líneas investigativas y al mismo tiempo hemos podido avanzar como nunca antes se había hecho, incluso llevando imputaciones a personas que han sido candidatos presidenciales en Colombia y que han sido también imputados en el marco de esta investigación. Ni hablar de viceministros, ministros y diferentes altos funcionarios del Estado. Todo esto se ha hecho con un trabajo de la Fiscalía General de la Nación, pero se ha hecho también con la cooperación judicial. Un presidente de la República diga que va a instruir a su Cancillería para que active la cooperación judicial. La cooperación judicial es de la Fiscalía como autoridad central. Cualquier tipo de mensaje adicional es una violación a la autonomía e independencia del ente acusador y de la justicia colombiana. Dos líneas adicionales. La primera, la llamada a imputación de cargos a 33 personas entre funcionarios y exfuncionarios de la ANI dentro del caso Odebrecht por presuntas irregularidades en tres otros íes de la Ruta del Sol 2. Y la segunda, la Fiscalía revela entonces el entramado de corrupción con el cual directivos de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar más de 80 mil millones de pesos en Colombia en sobornos en donde se producirán una serie de imputaciones a diferentes brasileros que no habían sido imputados en Colombia y que no habían mantenido ningún tipo de persecución judicial en este país que nos hace además que definitivamente quede completamente articulado el mecanismo criminal de sobornos que existió en el país. Que las decisiones que se han tomado por parte de las autoridades norteamericanas son decisiones que se dieron en el marco de colaboraciones también y un trabajo con la Fiscalía General de la Nación como lo reconoció el mismo Departamento de Justicia y que al mismo tiempo son decisiones que no tienen que ver con responsabilidad penal sino solamente de una persona que fue el señor Melo que fue condenado en el país y que se reconoció que esa persona era una persona que había podido afectar un ámbito corporativo cuya resolución del caso se dio en los Estados Unidos y hoy está completamente resuelto. Frente al caso colombiano no existen mayores desarrollos sobre este tema. Frente al caso colombiano no existen mayores desarrollos sobre este tema. Frente al caso colombiano no existen mayores desarrollos sobre este tema